Los Montes de Toledo son un territorio donde se suman lo natural, lo cultural y lo histórico. Están situados en el corazón de España. Una cordillera vertebra todo el territorio y lo dota de un carácter único y vibrante, forjado a lo largo de los tiempos. Los Montes de Toledo se nos presentan como un territorio donde la naturaleza se conserva en todo su esplendor y donde las manifestaciones humanas poseen la fuerza y el carácter de las cosas originales y auténticas. El territorio de los Montes de Toledo toma el nombre de la cordillera como principal accidente geográfico y se extiende de norte a sur entre el Tajo y el Guadiana, cubriendo una gran extensión. De este a oeste, el territorio queda delimitado por las comarcas de la Mancha y la Jara. La Sierra de San Pablo se desarrolla al oeste del Puerto del Milagro y presenta una línea de cumbres fragmentada. Sus culminaciones sobrepasan siempre los 1.200 metros, alcanzando los 1.419 metros en el Peñafiel, los 1.374 en el Cerrillón, los 1.361 metros en La Morra y los 1.328 metros en el Risco Majadillas, situado este último sobre el collado Marchés, donde se puede situar la terminación occidental de esta alineación, la cual recibe su nombre del pueblo de San Pablo, enclavado en su ladera norte y que, con sus 908 metros de altura, es el núcleo de población más elevado de la comarca de los Montes de Toledo. La Sierra del Castañar es una cadena que se extiende con dirección este-oeste, desde las cercanías de Mora de Toledo y Los Llévenes, hasta el Puerto del Milagro, frente a Ventas con Peña Aguilera, dominando el sector oriental de la meseta cristalina de Toledo, donde se ubican Cuerva y Sonseca. En ella queda claramente definida una línea de cumbres que va ganando altura, hasta alcanzar su culminación en el Risco del Amor, de 1.371 metros. Al oeste del collado Marchés, los relieves de los montes aumentan de anchura y complejidad, constituyendo el macizo del Corral de Cantos, cuyo pico más alto, del mismo nombre, tiene una altura de 1.419 metros. Su límite occidental se sitúa en los puertos del Risco de las Paradas, de 1.129 metros, y de Valle Leor, de 918 metros, que comunican los valles del Sedena y del Estena. Por delante del cuerpo principal del macizo, se sitúa una corta alineación, Sierra Galinda, a cuyos pies se encuentra la población de Navahermosa. El sector más intrincado y vigoroso de los montes de Toledo se encuentra en el macizo de Rocigalgo, que con una anchura próxima a los 40 kilómetros, se extiende desde los Navalmorales hasta muy cerca ya de los confines de la provincia de Badajoz. El Chorrito, situado frente al macizo del Corral de Cantos y a la Sierra de San Pablo, es la menos elevada de las áreas montañosas de los montes de Toledo, ya que en la mayor parte de su territorio no llega a los 1.000 metros de altura. El Macizo de las Guadalerzas, conjunto orográfico también de gran anchura y extensión, que se levanta frente a la Sierra del Castañar y termina en las cercanías de Consuegra, dominando los llanos de la Mancha. Característicos son los cerros Isla de Noez, Pulgar y Layos, así como la Sierra de Nambroca. Desde el punto de vista hidrográfico, el drenaje de las aguas es realizado en los montes de Toledo por un sistema de cursos fluviales que tienen su cabecera y área de alimentación fundamental en los conjuntos montañosos de la propia área. Destacan el río Algodor, con unos 90 kilómetros de longitud, el Almonte, el Amarguillo, el río Torgón, que se muestra remansado a su paso por San Martín de Montalbán, el Pusa, que discurre por estrechos pasillos de piedra en Santa Ana de Pusa, el Cedena, con su precioso puente en Villarejo de Montalbán, y el Guajaraz. Los embalses que pertenecen a la zona de los montes de Toledo son el Embalse del Torcón, situado en las localidades de Navahermosa y Menasalbas, y el Embalse de Guajaraz, perteneciente a los municipios de Layos, Casas Buenas y Arjés. La vegetación arbórea se conserva bastante bien en las laderas montañosas, estando formadas por encinas y alcornoques, en las solanas entre los 700 y 900 metros de altitud, sobre suelos rojos y licios, robles, melojos y quejigos. Estos encinares presentan un estrato arbustivo oloroso de tipo mediterráneo, constituido por jaras, tomillos, romero, cantueso, etc. El elemento paisajístico más humanizado lo constituyen las dehesas o bosques de alcornoques y encinas aclarados y frutalizados, sobre los que se desarrollan los característicos sistemas de cultivo cerealísticos y pastos. Prueba de estos paisajes, que comprenden la meseta que se extiende desde las estribaciones al norte de la cordillera hasta el río Tajo, la encontramos en los términos de San Martín de Pusa y San Bartolomé de las Abiertas. Las condiciones medioambientales que aglutinan estos montes favorecen el desarrollo de especies vegetales propias del bosque mediterráneo. Otras de las muchas especies vegetales que se pueden apreciar en los montes de Toledo son madroños, robles, rebollos, brezos, mirtos de brabante o abedules. Respecto a la fauna, la comarca de los montes de Toledo destaca por las especies relacionadas con la caza, tanto la caza mayor como la caza menor. Dentro de la primera, destacan especies como el jabalí, el ciervo, el gamo, el corzo y el muflón. En la caza menor, destacan especies como la perdiz, el conejo, la liebre, la paloma torcaz o los torzales. En la comarca, existen espacios naturales de gran valor, integrados en la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha. Hay que destacar que buena parte del territorio de la comarca está integrado en la red Natura 2000 como zona de especial protección de aves, zona especial de conservación y lugar de importancia comunitaria, zonas CEPA, CEC y LIC, Montes de Toledo, donde podemos encontrar tres de los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha. El Parque Nacional de Cabañeros, en Ontanar, la Reserva Fluvial Sotos del Río Milagro, en las ventas con Peña Aguilera, y la Microrreserva de la Turbera de Valdeyernos, en Los Llévenes. El territorio de los Montes de Toledo es tan amplio, que ofrece al turista y visitante múltiples e infinidad de rutas y actividades de ocio para disfrutar de esta tierra, tan bella y tan singular. El turista podrá recorrer bosques escondidos y secretos que atraviesan puntos de riquísima y muy variada biodiversidad. Montes de Toledo. Mucho más que montes.